Hola que tal amigos, nosotros somos la Orden de México Te invitamos a que escuches algo en vivo que es Florita del Alma Eres Flor que al correr de los años, no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas, me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me rogaron, hoy sonriendo me brindan desprecios Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciarás mi pena de muerte Y aquí te canta la Orden de México, príncipes del amor No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro en tu ausencia sufriendo Me despido Florita del Alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciarás mi pena de muerte No creí que con una mirada sentenciarás mi Gracias.